Amén, y Amén, puedes decir Amén, levante su mano bien alto, diga Amén, crea, al que cree todo es posible, al que cree todo es posible, le damos un aplauso al Señor ahora, Aleluya. Pues no son figuritas, son figurazas, porque lo voy a leer para que usted vea que si tenemos derecho de hacer uso siempre que sean reveladas, iluminadas las figuras, no inventadas, ni fabricadas, pero ahora lo va a oír usted de la palabra misma. Primero Corintios 10, versos 5, de los más de ellos no se agradó Dios, con lo cual fueron postrados en el desierto. Ahora leo los versos que más me interesan, el 6 y el 11. Pero estas cosas fueron, en esta versión dice, fueron en figura, literalmente, la versión antigua de Reina Valera, fueron en figura, para nosotros. Para ellos fueron realidades, a los que las vivieron, para nosotros son figura, para que no, etcétera, no hagamos lo que ellos hicieron mano. O sea que son lecciones viejas, porque ya tienen siglos, milenios, pero son enseñanzas nuevas, porque son actuales para nosotros. A ellos ya no les sirven, ellos las vivieron, ¿no? Literalmente, a nosotros no sirven, porque las vamos a vivir en el plano espiritual y material. Entonces, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, la lectura, porque voy a leer el 11, el 9 y el 11, perdón, el 6 y el 11. Estas cosas fueron, estas cosas, estas más muchos de, perdón hermano, estas cosas fueron en figura. Para nosotros, o sea que ellos estaban viviendo algo que nosotros vamos a, van dirigidas a nosotros, pero leamos el 11. Dice, y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas, fíjense bien. Para nuestra admonición, en nosotros, a quienes, dicen esta versión, en quienes los fines de los siglos han parado. Eso quiere decir, eso quiere decir, más claramente, quiere decir, la lección, las vivencias de aquellas que vamos a, después vamos a decir algo, son figuras para que nosotros ahora las aprendamos y no hagamos las necesidades que se hicieron antes. Y nosotros somos en quienes los siglos van a parar, los siglos temporales. Porque vamos a pensar, estamos en los umbrales de la eternidad. Entonces, no van a parar los siglos en la eternidad, porque no hay alto, ¿no? Entonces, los siglos que van a parar, son los que estamos viviendo. Estamos en los finales de estos siglos, de conteo, de tiempo. Los, y para enchar ya en lo que no es, ya no son siglos, sino es el siglo eterno. Bueno, ya con esta base, tengo facultad para decirles que vamos a emplear las figuras, o algunas de las figuras. La figura que yo vi es la siguiente. Es muy interesante, demasiado interesante como para que no lo analicemos. Primero, según la lectura que acabamos de hacer, vuelvo otra vez. Según la lectura que acabamos de hacer, usted nota que en el 5, y los siguientes versos hasta el 10, se trata de agradar a Dios ahora, ahora. Ya después vienen las peleas con los enemigos. Y por último viene la victoria. Entonces, lo vamos a analizar a la luz de David, que es prototipo, figura de Cristo. Bueno, pero me va a seguir minuciosamente con su mente atenta, hermano, porque esto es muy, diríamos, muy profundo. Si lo queremos aplicar a la vida actual. Porque si lo ponemos literal, pues hay cosas que literalmente no pasan al Nuevo Testamento. Por ejemplo, adulterio en el Antiguo Testamento, era un acto fuera de matrimonio sexual. Miren cómo pasa al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no es el acto, es el deseo, la intención. Está más profundo en el Nuevo Testamento. Ya dice el Señor, ya adulteró el que piensa hacerlo. Ya adulteró. En el Antiguo Testamento no castigaban a nadie por pensar, hacer algo, sino hasta que lo hacía. Entonces ahora la ley nueva del Espíritu Santo va dirigida a quitar las intenciones. Ya no los hechos. Porque al quitar las intenciones ya no hay hechos. Bueno, más grande, ¿no? Bueno, vamos a ver por dónde, ya no hay ni por dónde empezar, porque esto es tremendo. Venía en el auto platicando con mi hermano Carlos y... Ahí aún, ahí venían todavía otras cosas que te apunté ahí rápido. Bueno, entonces vamos a decir, a leer, por aquí hay lugares, hermanos... Ah, bueno, ya. Dice, lo puse yo aquí, ¿no? Lecciones o aprendizajes nuevos de lecciones viejas. Ese es el punto del capítulo 10, que aclara el capítulo 10. Entonces yo quisiera que fijara bien su atención para acá. Si no va a perder usted el meollo del asunto. Porque leer el capítulo 10, ahí está la lectura, usted la lee, pero la explicación, la iluminación del pasaje, es lo que va a poner las cosas en su lugar. Por ejemplo, el capítulo 10 empieza, 1 Corintios 10, empieza con que todos, todos, todos... Ahí la palabra que más emplea en los primeros cuatro versículos es todos, porque está hablando del pueblo de Israel escapado de Egipto. Todo lo quedó, pero ni la uña, ni una uña. Por eso es absurdo querer componer al mundo. Lo que hay que educar es al pueblo de Dios, para que dé ejemplo y pregone el reino. No se va a meter usted a educar, es como que usted se metiera a educar al vecino, al hijo del vecino. Eduque primero a los suyos. No le voy a ir a pegarme catazos al hijo de enfrente. Eso déjeselo a la policía. Pero a los suyos, si no quiere que la policía le intervenga, usted eduquenlos. Bueno, pero eso es extra, lo que estoy diciendo. No es del tema. El tema es, si todos, según el capítulo 10, si todos son salvos, entonces es del pueblo de Dios. Y son salvos, si no, no serían del pueblo de Dios. ¿Qué es el orden ahora? Fíjese que empieza el capítulo, todos, 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 usted lo lee en casa. Todos, todos, todos salieron. Todos bebieron del mismo espíritu, todos pasaron la nube, todos comieron la misma comida espiritual. Todos, todos, todos. Pero, ah, ahí está. En unas versiones dice, pero, aquí dice, más de muchos de los que salieron escapados, no se agradó a Dios y los mató en el desierto. Yo quiero que note, es pueblo de él. No mató egipcios. Mató hebreos. ¿Por qué? Porque no le agradaron. Entonces la figura es, si uno no agrada a Dios ahora, ahora, no va a entrar en el, en la vida abundante de Canaán. Si, 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 entonces lo más importante ahora debe ser agradar a Dios. ¿Se recuerda usted, Enoch? Enoch no agradaba a Dios. Pero luego, de repente, empezó a agradar a Dios. Y tuvo testimonio durante el corto tiempo de 300 años de que le agradó a Dios. Y como él tuvo testimonio de que le agradó a Dios, esperó algo fuera de serie. Y que era lo de fuera de serie. El primero que no muere. Y lo trasladan vivo. Bueno, ahí está una lección vieja. Miles de años, ¿no? Si nosotros no vamos a tener testimonio de agradar a Dios aquí, no nos trasladan como Enoch. De la misma manera que si los de, los que salieron de Egipto, hebreos, al no agradar a Dios, los mataron en el desierto. No conocieron Canaán. Hermano, entonces van a haber salvos que no van a conocer la vida abundante, claro. Y ojalá que alguna vez la prueben. Porque muchos se van a morir y nunca la probaron. Si le pudiéramos preguntar a los muertos del desierto, del éxodo, ¿qué tal la vida aquí en el desierto? Pior que en Egipto. Eso dirían. ¿O no? Allá teníamos por lo menos sombra aquí, puro sol, arena, pruebas, luchas. ¿No ha oído usted cristianos por casualidad que comentan que estaban mejor antes? ¿No ha oído usted esas platiquitas hacia Soto Boche? Porque no se anima a decirlo a grito, ¿verdad? Yo no sé por qué me metí a esto. Antes yo ganaba bien, ahora no gano pero ni las sonrisas de los hermanos. Bueno, dejemos eso a un lado, eso es extra también. Mire, mire, miremoslo aquí. Se puede, se puede perder la herencia terrenal por no agradar a Dios. El pródigo la perdió por no agradar al padre. Es cierto, volvió y le dieron más, pero esa ya no era la herencia de él. La de él la perdió, más bien la desperdició. Bueno, yo quiero que hicimos la figura de David. Yo la noté porque es algo tremendo, hermano, tremendo. Con la autorización de que es una figura, ¿no? Según el capítulo que te acabo de leer. ¿Para qué no me van a decir después que, ah, las figuritas del hermano? No son figuritas, son figurasas de la vida. Que le deben sacar todo el provecho. Bueno, déjenos entonces que lo miremos. En primer lugar, en primer lugar, vamos a ver, David peleó con David primero. David tuvo que superar a David. Con razón decía un siervo de Dios muy famoso hace del siglo XVI. yo le temo más que al diablo, le temo, me temo a mí mismo, dijo. Lo dijo en estas palabras, Martín Lutero. Yo le temo a Martín más que al diablo, dijo. Porque sin un Martín flojo, no hubiera habido diablo efectivo. pero dejemos a don Martín ahí, ya está descansando con el Señor. Nosotros que estamos luchando, tengámosle más temor al ego. Por eso le decía Pablo a Timoteo, cuídate a ti mismo y después cuida la doctrina. Pero hay quienes están cuidando mal la doctrina y no se cuidan a sí mismos y tienen una doctrina bella en la boca y tienen una vida negra alrededor de la boca. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Era más importante cuidar la vida y el testimonio que estar sólo cuidando la doctrina y viviendo de cabeza sin autoridad. Bueno, David primero peleó contra David porque tenía complejos. Parece que no era hijo ni siquiera de matrimonio. Lo tenían ni siquiera como el séptimo, como el octavo. No el octavo de Guatemala, el octavo. Hasta se le olvidó al papá llamarlo para presentarlo como hijo. Imagínense la humillación. sus hermanos se burlaban de él. Que cero le decían. Sirviente. El más el que nos avergüenza. Ahí en las montañas nada más con una arpita. Ni siquiera cuida bien el ganado, etcétera. Y él era el que arrancaba las ovejas capturadas por los leones y los osos. Pero tampoco andaba haciendo aspaviento de eso. Por eso los hermanos no sabían de las hazañas de David. Pero cuando fueron a la guerra sus hermanos porque eran los hábiles. Él era el que no podía por su edad. Él no podía ir a la guerra. Fue el que salvó la batalla. Por eso ahí era máxima humillación todavía. Entonces él estaba acomplejado. Y toda la fobia de los hermanos de David. Estoy hablando de la pelea con nosotros mismos. Que es la primera. Ahora en este tiempo. La pelea de David con David era ¿Valdré la pena yo? ¿Seré yo algo que valga la pena vivir? ¿No será que yo soy lo peor? hasta llegarse a creer uno que es inútil. Esa es la gran batalla hermano. Más grande que la de Goliat. Es más grande el ego trastocado que los Goliat de afuera. Por eso la primera presentación del capítulo 10 de 1 Corintios es agradar a Dios lo notó ¿verdad? Salieron todos bajo el favor de Dios de Egipto pero no la mayoría le agradó de los favorecidos. ahora imagínese usted cómo estará el mundo si agradará podrá alguna vez agradar a Dios por mucho que le pongan adornos al mundo por mucho que eduquen al del mundo pues al impenitente es como Naaman general de hazañas grande famoso pero leproso podrán ser los grandes admirados del mundo los del mundo pero leprosos condenados a muerte quiere decir ¿de qué le sirven las glorias esas en la tumba ¿verdad? bueno hay mucho que la batalla de David con David lo capacitó o lo capacitaría si vencía para las siguientes batallas ¿por qué queremos nosotros hermanos ganar batallas externas sin ganarla de adentro? no has vencido tu ego ¿qué vas a hacer con lo de afuera? imagínate por eso aún nosotros los líderes cristianos ¿por qué somos líderes? bueno no somos líderes si Dios no nos ha puesto pero muchos se hacen líderes o se hacen los líderes pero digamos digamos haciendo un autoexamen cada uno ¿por qué quiero yo que el mensaje llegue a todo el mundo? ¿por qué quieres tú predicar? ¿por tu ego? ¿para realizarte? ¿para que te miren? ¿para que vean que eres mejor que otros? ¿o realmente eres un siervo que Dios te ha llamado y que hay que pregonar el rey ¿no? bajo tribulaciones es necesario que a través de tribulaciones internas o la gran tribulación eso ya es externo para los que les toque entremos en el reino así que en este tiempo la batalla va a empezar espiritual hermano ese es un hecho no 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 busque no le de vueltas al no le busque tres pies al gato es necesario que bajo batallas bajo asedio bajo oposición bajo todo lo que hay tribulaciones sufrimientos o tribulación grande a los que les toque entrar en el reino entonces no estamos en un periodo de aplauso no estamos en un periodo de quedar bien con la gente estamos en un periodo de luchar con nosotros primero por eso el señor vino para para deshacer las obras de pecado en nosotros primero antes que arreglar el mundo ahora los hombres quieren goberlo al revés ellos quieren arreglar el mundo y aunque no arreglen el alma aunque no arreglen al hombre y eso es obvio que como podemos arreglar la comunidad como podemos arreglar un rompecabezas todo si no están las piezas cabales siempre va a quedar algo ahí que no no concuerda como queremos arreglar la figura del rompecabezas sin arreglar las piezas lógico ahora vamos a arreglar el mundo no digamos un país chiquito grande vamos a arreglar el mundo como poniendo un gobernante mundial pero leproso y con leproso una leprosería que hay una vez mejor pongan un leprocoño como lo van arreglar no 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 pero yo si voy a arreglar este pedacito que me toco ni tu casa arreglas voy más ni tú mismo te dominas ah pero mis hijos deben de portarse bien no 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 vayamos por las ramas les voy a contar la anécdota de la culebra de la culebra madre y las culebritas ya la conté con los ya se están riendo por ahí algunos pastores la culebra como no se veía en el espejo tenía culebritas que caminaban muy feo se arqueaban las culebritas dijo esta mamá culebra dijo ah estos mis hijos que feo caminan les voy a enseñar las reunión a todas las culebritas y está atenta a las culebritas viendo a la culebrota madre le dijo miren ustedes caminan muy feo es porque no se han visto ustedes y como es mamá miren les voy a dar una demostración como es empezó a caerse la mamá así se camina dijo mamá pero si así caminamos nosotros vamos a ver prueben ay que feo no 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 así miren igualito eso es el hombre queriendo arreglar su comunidad miren haga haga cuentas ya arregló siquiera las chamarras de su cama porque quiere arreglar las camas del hotel si su cama la deja así toda de lado y quiere ser usted una buena mucama en el hotel donde está empleado o a lo mejor arregla mejor las del hotel pero note primero nosotros primero nosotros david si no llega preparado bajo la unción eso fue el problema hermano que samuel ungió a david y no a los otros humanos por eso los hermanos se burlaban de él era ardor como es posible dirían los hermanos david que no me ungieron a mi eran hermosos los hermanos david enormes altos y va llegando el otro todo desparpajado con una onda aquí hermano y con los pantalones medio rotos también no dio tiempo ni de pasarse a bañar y se lo pone enfrente a samuel y dijo samuel ay dios mio de todos había dicho samuel este es este es hermosos perfumados elegantes sonrientes y david era que ni siquiera sabía por donde entrar dijo no no este no es y el espíritu dijo ese es bueno lo que quiero sacar en claro es que entonces es más importante agradar a dios que a los hombres ya ves samuel rompió el cuenco en la cabeza de david y él fue nujido a pesar de que samuel se había equivocado siete veces el profeta de dios el vidente ese era de nosotros que ni a vidente llegamos imagínese usted que samuel no fallaba hermano ese siempre lo que dice se cumple dijeron y ahí falló siete veces si no es el espíritu de dios que le dice ese no es ese no es siete veces y le dijo ese es no lo unge o sea que nosotros los hombres ponemos a los que no debemos poner por eso dice una porción bíblica pusiste príncipe si yo no lo supe dice dios claro dios todo lo sabe pero está dando a entender que ni siquiera le preguntaron antes se ponían las manos sobre los ministros bajo ayuno y impacto del espíritu con profecía y todo ahora ni se ayuna ni profecía ni manos ni nada se van en puro pelo los ministros no va a tomar a mal porque eso sucederá en cualquier parte menos aquí el otro día me dijo una persona hermano quien estará fallando si el que lo mandaron mal mandado o el que lo mandó yo le tuve que contestar porque yo sabía porque venía la preguntita esa yo le tuve que decir a ese fulano le dije pues el señor mandó a Luzbel y se le hizo diablo quien tuvo la culpa le dije ya no preguntó más yo creo que ya ni volvió como cuando usted bautiza a una persona que sabe usted si al fin porque se necesita mucho discernimiento y todo que sabe usted si al fin y al cabo ese está sinceramente convertido o no usted lo bautiza a él de ahí para adelante con Dios pero usted no es culpable a menos que a sabiendas usted lo bautice sabiendo que es un engañador usted lo bautiza bueno también esto es extra mire agradar a Dios verso 5 10 1 Corintios 10 5 es lo primordial victorias internas cuánta gente hermano estará en derrota interna predicando victorias cuánta gente estará dando instrucciones de cómo se gana cuando ellos están perdidos adentro cualquier parecido es mera casualidad decir que usted conozca algo pues fueron postrados en el desierto porque no agradaron a Dios dejaron de ser hijos no eran hebreos murieron cadáveres hebreos eran cadáveres hebreos cadáveres hebreos pero hebreos pero no conocieron Canaán no conocieron el reposo de Dios no conocieron la vida abundante no conocieron yo le decía la otra vez imaginándolo ¿verdad? vamos a llegar al cielo y usted va a estar va a tener vecinos va a tener vecinos y le va a decir usted al vecino mira ¿y dónde viviste vos en la tierra allá? hay una de puro Shiela usted para decir algo ¿verdad? 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 no conocieron Fulano Yo vengo ¿De dónde vienes? Yo vengo del desierto Me mataron ahí ¿Solo desierto conociste? Sí, 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 ahí me morí Era uno de los diez espías, ¿a qué? Como estamos imaginando y todo se vale Entonces el otro le va a decir ¿Y tú? ¿De dónde vienes? El otro Yo vengo de la vida abundante de Cana Y los dos eran salvos Los dos estaban allá Solo que uno En la vida terrenal Conoció la desgracia Nada más Los castigos Los juicios La arena El calor Aunque comió maná Si no se hubiera muerto antes Tomó agua de la roca Lo dice aquí todo En los primeros Todos, 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 todos No podían decir que no tenían alimento Todos bebieron de la misma bebida No podían decir que no tenían El bautismo en Moisés Todos pasaron la nube y el mar ¿Pero qué fue la falla? Que no agradaron a Dios Eso es todo David Venció a David Y agradó a Dios Ah pobre Ya estaba frito Goliat Si tan siquiera llega David No vencedor A la batalla Pobre David La prueba tenemos ahí En el ungido De las batallas de David El ungido Saúl Temblaba ¿Por qué? Si era un ungido Y rey Y dos metros De estatura Porque No estaba agradando a Dios Si ese pobre Saúl sale ahí Lo hace en pedazos Antes de empezar la batalla No hubiera quedado ni el casco Y todavía tiene la frescura Saúl De prestarle la armadura a David Cuando lo vio con una onda Fíjese Con una onda Y sin piedras la onda Fue a recoger cinco piedras Susurroncito Todo Todo a la intemperie Con zapatos ventilados O sea pantuflas Todo Desarreglado Porque no hubiera estado Ni bien así calado Con olor a queso Porque queso Eso llevaba Y mire Y recorrió Al campeón golear De pieza a cabeza Yiii No terminaba Ala Pero como era vencedor Dijo Oh este es grande Dijo Pero los leones Y los osos Eran más fielos que este Y yo cuando venían Y me venía la unción Sin nada En mi mano Los vencía Y este dijo Si aquí tengo una onda Ya ni con onda Vencía a los leones Y a los osos Y dijo Y les arrancaba Las ovejas A los leones Y si se me ponían Bravo los leones Los mataba Sin tener nada En mi mano O sea Alguien lo hacía Por mi El mismo que estoy sintiendo Que lo va a hacer Por mi ahora Y el otro Cuando lo va viendo Hermano Sin armadura Porque botó la armadura La armadura De Saúl Saúl era enorme Del hombro para arriba Más alto Que todos los de Israel Y David era chaparrito No tan chaparrito Pero 16, 17 años Todavía no había desarrollado Porque después era muy hermoso Muy elegante Y lo va viendo Goliatta Allá abajo Hermano Y le dice Bueno yo soy perro Que vienes con onda Y sin que Con que defenderte Te voy a matar Pobre Como van a mandar Ese muchachito Yo pedí un campeón Me mandan Ese muchachito ¿Quieren que lo mate? Que él Le dijo David Al que voy a matar Eres tú El que va a matar Soy yo No Yo te voy a matar No Yo te voy a matar Y ya estaba tentando La piedrecita Una primera Que tenía En la onda Le dijo Yo te voy a matar Y te van a comer Las aves del cielo Te van a comer Las carnes Y salió corriendo David Al campo de batalla Y Goliat dijo Bueno bueno Si este me ponen Pues el primer round Victorioso Pau Sintió el hondazo Y David Se va a haber puesto Nervioso Porque no tenía Experiencia Con soldadones De ese tamaño Era sobrenatural El hombre Era Era endiablado El hombre Y a mi se me pone Eso déjelo Por mi cuenta Se me pone Que tiró el hondazo Un poquito nervioso Y la piedra Iba para otro lado Pero el señor Le enderezó No me va a pedir versículo Bueno Terminó la primera batalla David La de él Ahora empezó la otra No la de un soldado Enemigo Corriente Filisteo De un súper Súper soldado Con esto La idea que se da Es que nuestra lucha No va a ser Con meros humanos Después de Vencer Esta Esta época En esta época Nos tenemos que vencer A nosotros mismos En el espíritu Para poder Pelear Con los súper Súper soldados No con soldados Enemigos Súper Usted se imagina Un soldadón De cuatro metros Nunca lo había visto David Y bien armado Y con escudero Y solo los ojos Se le miraban Por donde le pegaban Bueno Querer usar Métodos humanos Para estas batallas Es ridículo Es ridículo Por eso no cuentan Las armas de la tierra Coja usted una ametralladora De las mejores que hay ahora No se que marcas hay Y agarra usted Un puño de demonios Enfrente Y ametrallelos Se ríen de usted Le muestran Las balas Así mire La mano Menciona Es el nombre Del señor Y paga Entonces ¿Por qué queremos Ir a pelear Con varitas Así como? Allá David Tuvo que usar La onda Como es figura Acabamos de leer Ahora no es una onda Ahora son las armas De luz Del espíritu Ahora no es una espada David no llevaba espada Ahora Me dijo alguien ¿Y entonces con qué Le quitó la cabeza a Goliat? Pues con la espada de Goliat No con la de él Porque no llevaba ¿Por qué queremos Emplear métodos humanos? Está bien que los aprovechemos Para Vencer al enemigo Pero no vamos a estar Blandiendo Métodos Armas Humanas Para soldados Sobrenaturales Esta lucha No es con Con carne Y sangre Es con poderes Que manejan Esas máquinas Ahora bien La segunda batalla Entonces fue Vencer A Goliat Primero vencer A David Después vencer A Goliat Pero no estaba Muerto Decapitado Vencido Porque había Una tercera fase Matarlo Eliminarlo Decapitado Por eso se subió Sobre Goliat Una montaña De hombre Y tirado Le quitó la espada Mire que David Era chiquito Pero La espada ¿De qué tamaño Sería hermano? Enorme Y David La manejó Si tenía sus Juerzas Como dicen Por ahí Por mi tierra Tenía un Juercerío ¿Verdad? A veces No es lo que se mira En el cuerpo La fibra Hermano Estaba Acostumbrado A batallas Más fieras Se revolcaba Con los leones Y con los osos Entre paréntesis En la tierra De David No había leones Ni osos Naturales Nunca hubo Ni los hay Ahora Entonces ¿Con qué leones Luchaba Y con qué osos? Espíritus Usando Fieras Que no existían Ahí Así que David Sabía Cuando Vio a Goliat Dijo Los espíritus De aquellos Animales Que ven Sí Estén Están En este Y por montones Aquí caben Muchos Porque la caja Es grande Como dijo El gadareno Somos Muchos Bueno Cuando usted Va a luchar Estas batallas De los goliats O de los O de eliminar A los goliats Son dos batallas Usted va a luchar Con armas Sobrenaturales ¿Por qué Sobrenatural El hombre? Ese El enemigo Ese Y no debe Usar la metodología De ellos Hasta que Para eliminarlos Las batallas Y van a ser Cuerpo A cuerpo Con esos monstruos Pero yo quiero Que distingan Las tres bases Aunque las tres bases Se luchó Con seres Endemoniados Sea con David En la montaña Sea David En la batalla Sea David Decapitando A goliats El mismo nivel De enemigos Pero yo quiero Que sepa algo Para vencer A goliat Tenía que vencer A David Primero David A la vid Pero oiga esto Pero David Fue a la batalla Para adquirir esposa Y por cierto Que se la cambiaron Ya cuando Ya no se la quisieron Dar la que La que le había Puesto el ojo Le dieron otra Igual que Cristo Que vio a Israel Y le dieron otra Mire que Que figura Ahora note esto Eso es lo que Quiero que lleguemos Fue a la batalla Para adquirir esposa O sea que es una operación Hermano Quien va a la batalla Si no para vencer Al enemigo Pero este fue por mujer Por eso En una ocasión Que iba yo a predicar Me dijeron a mi Por que vino Cristo Y yo dije Para salvarnos Para pelear Las batallas Del diablo Bien a besados Estaba yo No me dijeron Vino por mujer Por mujer Hasta me pareció raro Ahora lo entiendo mejor Con David Pero me dieron la cita En esa vez Que iba a predicar En Maranata Iba a predicar Esa noche Me dijeron Oseas 12-12 Y estaban ahí En ese 12-12 De Oseas Otra figura Cuando Jacob Tipo de Cristo Llegó a la hacienda De Labán Y se enamoró De Raquel Israel Pero le dieron Pero le dieron Alea Pero porque fue A trabajar A la hacienda De De Labán Por mujer No por pastorear Ovejas Pastoreó ovejas Para ganar El sustento Y darle Dote a su mujer Pero por mujer Entonces me convencieron Pues que era así Bueno Ahora David Pero quiero que note esto Esta es la Quizá la parte Más importante Porque después Vamos a hablar Luego de las preguntas La parte más importante David Adquirió esposa Antes De reinar Entonces ¿Qué era lo más importante? ¿O no? Vale Le dieron a la mujer Pero sabe una cosa La mujer Que le dieron Peleó a la par De David Las otras batallas Antes de reinar Hasta lo salvó Una vez De que lo mataran Su padre Saúl Mical ¿Verdad? Salvó a David Ahora note Entonces La operación Esposa Es la operación En que va a adquirir Esposa Para tener Compañera De las batallas Pero no Reinar ya Sino Hasta vencer A sus enemigos Y entonces Reinar juntos Entonces Deduzcamos Entonces La iglesia Esposa No puede Reinar Antes De las batallas ¿Por qué Quieren reinar Muchos Que ni a esposa Llegan Ni a novia Antes Que Antes De que el rey Reine Se quieren sentar Antes que el rey Hermano ¿En qué trono? Cuando ya Era la La reina Mical Estaba en el palacio Con David Pero eso fue Después de las batallas Primero fue Escudero David Primero fue Sirviente Primero fue Ajado Humillado Y aguantó Hermano Saquemos la lección Final Es necesario Que a través De muchas Tribulaciones Llegamos Lleguemos A ser la esposa Fiel Y peleemos Primero Por el Proclamando El reino Que viene Después Pelearemos Con el Al lado Y después Reinaremos Con el ¿Cierto? Bueno Déjenme nada más Un apuntito aquí Yo puse Porque Me hicieron ver La ciudad De Dios ¿Qué tiene que ver? Dirá usted La ciudad de Dios Demostraré Juan Apocalipsis Demostraré Juan La esposa Del Cordero Y resulta que es una ciudad Yo nunca había entendido eso Dije bueno Al fin es mujer O es ciudad Pues me explicaron Me iluminaron Algo de eso ¿Sabe que me iluminó? Venía platicando Con mi hermano En el carro Le llamamos Hogar Aquí en la tierra A la casa Donde vive ¿Verdad? Allá en mi hogar Dice Pero realmente ¿Cuál es el hogar? El hogar Es lo que está dentro El calor pues Si es que hay pues Si no es una casa Que hasta ni quiere llegar usted Pero si hay hogar Usted quiere llegar al calor Dentro de esa casa Bueno Entonces cuando le mostraron A Juan La esposa Del Cordero Era una mujer Pero cuando le mostraron La ciudad de Dios Le dijeron que Esta era la esposa Entonces lo que me explicaron A mí Porque la esposa La identifican Como la casa Identificamos con el hogar Así igual ahí Entonces la ciudad de Dios Es la casa De la esposa Donde van a vivir juntos Entonces me dieron Tres planos Apúntenos si quieren Su corazón O donde quiera O en la grabación Cuando la oiga después En la alcoba Del palacio De la ciudad de Dios Solo va a estar La esposa Fiel La esposa Del Cordero Dice No entrarán En la ciudad Si no solo Los que están Inscritos En el libro De la vida Del Cordero Dice bien Yo nunca había entendido Eso hasta hoy Hoy En la mañana Uno no se fija En las palabras Yo quisiera que Donde está eso En Apocalipsis 21 Tal vez Bueno Leámoslo Yo quiero leerlo Aquí la versión Esta antigua Que es la mejor Para mí Leá 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 Antes de que encuentre Yo aquí Que me cuesta Ayer aquí ¿Qué texto Qué cita es? 21 27 21 27 Bueno El 21 9 Final Dice Te voy a mostrar La esposa Mujer Del Cordero Fíjese Pero ya Lo que está leyendo Usted es 27 Dice La ciudad ¿No? Está describiendo La ciudad O sea La morada Pues De la esposa Dice Pero no entrará En esa ciudad Oiga bien Ninguna cosa Sucia O que hace Abominación Y mentira Por eso es que Dejaron En la tribulación Grande Y en las tribulaciones A los Hebreos Espirituales Infieles Porque no podían Entrar al reino Así Impuros Y que conste Que no son purificados En la muerte Son purificados En la vida Al resucitar Porque los de la gran Tribulación Que van a ser purificados Van a estar vivos Y los que van a ser Purificados Arreglados Al resucitar O mejor dicho Muertos Que no fueron fieles Al morir Los van a arreglar Al resucitar Porque les van a cambiar El cuerpo Note que no estamos Hablando De purificación Ni depuración En la muerte Porque entonces Habría purgatorio Estamos hablando De un complemento De arreglo Más allá Del velo Porque son Rociamientos Más allá Del velo Usted sabe Que más allá Del velo Quiere decir Más allá De la muerte Física No En la muerte Física Más allá A la resurrección Ahí los arreglan Por eso es que No se puede sacar A nadie Mientras no Lo resuciten No se puede sacar A nadie Ahí Ni cambiarlo De lugar Por eso no No hay purgatorio Ni modo De sacarlos De lo que No existe Ojalá me esté Explicando Bueno como van a quedar Las preguntas Entonces mire Yo leo aquí Solo entrarán Los que están Inscritos En el libro De la vida Del cordero Porque no dicen En el libro De la vida Nada más Del cordero Porque hay quienes Se le dieron Al cordero Y esos van a vivir En la ciudad Pero los que no sean Del cordero Del cuerpo De Cristo Van a vivir A la luz De la ciudad Es otro rango No podrán Vernoc Tar En la ciudad En el reino Mesiánico Estarán en la Alcóbala De la esposa Fiel Estarán en el Palacio Los ministros Fieles Estarán en La ciudad Los del cuerpo De Cristo Sacerdotes Y estarán A la luz De la ciudad Los salvos Del reino De la misma manera Que los que Mataron en el Desierto No pudieron Entrar a Canaán De la misma Manera No podrán Entrar A vivir En la ciudad Los que Son del reino Sino que Van a vivir A la luz De la ciudad Beneficiándose De la ciudad Pero no En la ciudad Como tampoco Los de la ciudad Todos Van a estar En la alcoba Como La alcoba Palacio Ciudad Y reino Reino Repito Alcoba Solo la esposa Sería Dutra La que se Metiera ahí Ministros En el palacio Gobernando Los primeros Ministros Los que Esto Y los Secretarios Tesoreros Y todo Para pensar Como piensan En la tierra Y allá La ciudad Entera Los sacerdotes Del Melquisedec Los sacerdotes Del cuerpo De Cristo Y allá En los suburbios Sin entrar A la ciudad Porque hay murallas Y en las describe Apocalipsis Los salvos Del reino Súbditos Del reino Naciones Reyes A gobernar Por los Habitantes De la ciudad Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Hay mucho más Pero No quiero llenar De Datos La mente Tal vez En las preguntas Va a salir lo mejor Muy bien Entonces vamos A prestar Este micrófono ¿Tienen Inalámbrico? Ah que bien Que bien Que bueno Ahora si ya estamos Muy bien Ahora Levanten la mano Y no se me amontonen Hermano No, no, no Todas las manos Una por una Mejor Si mandan papelitos Así se animan A preguntar Hasta los que no se animan De frente Entonces Se viene el papelito Ponga hasta lo que quiera Menos insultos Digo esto Digo esto porque Me llegan Muchos insultos Pero no Ni ustedes Solo estoy diciendo Pues que me llegan Muchos insultos Por eso Cada vez que abro Una carta Ya se ríen Cuando yo recibo Una carta Ya se ríen A los que están A la par mía Le digo yo A ver Quien me insulta Abro la carta Y a lo mejor Estaba un hermano Bendiciéndome Y otro hermano Diciéndome Hermano Nos hace falta Que venga Otros me dicen Que bueno Que ya no habla Bueno Por supuesto que A mi ya no me molestan Ni los insultos Ni los halagos Y ya se que la gente No la de Dios La gente Crucifiquenlo Dijeron Los mismos Que dijeron Gracias Señor Porque me sanaste Crucifiquenlo La gente es así Pero ustedes son Aparte Sacerdotes Muy bien Vamos a ver ¿Dónde están las preguntas? Buenos días hermano Usted mencionó Que cuando la unción Le bajaba a David Mataba a leones Y mataba a osos Pero en el libro De Samuel Dice que Fue hasta después De eso Cuando Samuel Le echó aceite Sobre su cabeza Debe entenderse Entonces que hay dos unciones Una para pelear Con el espíritu Y otra Y otra Para ejercer En los ministerios Hay tres Hay tres Si es que Podemos llamar Unciones Los Los ministros Del cordero Antes de la cruz No me van a decir Ustedes que eran ungidos Eran ungidos No Bueno No Literalmente no No eran ungidos No eran ungidos Y hacían las mismas señales De la iglesia ¿No? ¿Cierto? Bueno Entonces era Bajo la tutela Del señor Echaban fuera Demonios Uno se supone Que el hacer Todo eso Es solo por el poder Del espíritu Pero como El padre El espíritu Y el hijo Es lo mismo Entonces Lo hacían En virtud De la fe La palabra Del hijo El verbo Entonces ellos Hacían todo eso Por eso la gente Que me ha venido A decir a mi Hermano ¿Para qué se necesita La unción? Así con la boca Redonda ¿Para qué se necesita La unción? Y de todas maneras Me dijo un ministro Que ahora ya entendió La cosa Me dijo Si yo también Lo hago Me decía Y yo no he tenido Lenguas Ni mención Y yo he hecho Fuera demonios Y mejor que muchos De haber con ustedes Me dijo Un poquito presumidito ¿Verdad? Ahora bien Porque aquella Era preparación En la fe Luego después Tuvieron que ser ungidos Después de la cruz Para ir a hacer Las maravillas Y señales Que seguirían A los que creyeran Entonces En esa forma David era Señalado ya En el cielo Y a Dios Lo miraba Como un sungido Pero no lo habían Ungido En la tierra Oficialmente ¿La tercera? ¿La tercera? Bueno es que David fue ungido En Hebrón Ungido Para Israel Y fue Para Judá Para Judá Para todo Israel Perdón Para Hebrón Para Judá Y para Israel Bueno Mejor pongámonos en orden Fue un ungido Para su casa Fue un ungido Para En Hebrón Fue un ungido Para todo Israel Y un ungido Para todo el mundo Son cuatro Entonces Bueno Hermano Yo tengo una pregunta Hace un tiempo Estaba Esta Esa inquietud En mi corazón Y usted tocó Hoy ¿Está? Si Se tocó el tema Hoy Acerca de Ser victorioso Y Agradar a Dios Hermano ¿Dónde Estará Una forma Práctica El equilibrio Por ejemplo De la consagración Si yo Lo dejo Todo a un lado A mi voluntad Podría caer Como que Un humanismo Y si fuera Al otro extremo Que yo no tengo Ninguna responsabilidad Que solo Dios Lo va a hacer Pero no son figuritas Son figurazas Porque Lo voy a leer Para que usted Vea que si tenemos Derecho De hacer uso Siempre que sean Reveladas Iluminadas Las figuras No inventadas Ni fabricadas Pero Ahora Ahora lo va a oír Usted De la palabra Ahora misma 1 Corintios 10 Verso 5 De los más De ellos No se agradó Dios Por lo cual Fueron postrados En el desierto Ahora leo Los versos Que más me interesan En el 6 Y el 11 Pero estas cosas Fueron En esta versión Dice Fueron En figura Literalmente La versión antigua De Reina Valera Fueron En figura Para nosotros Para ellos Fueron realidades A los del Los que las vivieron Para nosotros Son figura Para que no Etcétera No Hagamos Lo que ellos Hicieron Mano O sea Que son lecciones Viejas Para no Para Porque ya tienen Siglos Milenios Pero son Enseñanzas Nuevas Porque son Actuales Para nosotros A ellos Ya no les sirven Ellos las vivieron ¿No? Literalmente A nosotros Nos sirven Porque Las vamos a vivir En el plano espiritual Y material Entonces Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir La lectura Porque voy a leer El 11 El 9 Y el 11 Perdón El 6 Y el 11 Estas cosas Fueron Estas cosas Estas Más Muchos Perdón hermano Estas cosas Fueron En figura Para nosotros O sea Que ellos Estaban viviendo Algo Que nosotros Vamos a Van dirigidas A nosotros Pero leamos el 11 Dice Y estas cosas Les acontecieron En figura Y son escritas Fíjese bien Para nuestra Admonición En Nosotros A quienes Dicen esta versión En quienes Los fines De los siglos Han parado Eso quiere decir Más Claramente Quiere decir La lección Las vivencias De aquellas Que vamos a De las paz Vamos a decir algo Son figura Para que nosotros Ahora Las aprendamos Y no hagamos Las necesidades Que se hicieron antes Y nosotros Somos En quienes Los siglos Van a parar Los siglos Temporales Porque vamos a Entrar Estamos en los Umbrales De la eternidad Entonces No van a Parar Los siglos En la eternidad Porque no hay Alto Entonces Los siglos Que van a parar Son los que Estamos viviendo Estamos en los Finales De estos siglos De conteo De tiempo Los Y para entrar Ya en lo que No es Ya no son siglos Si no es El siglo Eterno Bueno Ya con esta base Tengo Facultad Para decirles Que Vamos a emplear Las figuras Algunas de las figuras La figura Que yo Vi Es la siguiente Es muy interesante Demasiado interesante Como para que No lo Analicemos Primero Según la lectura Que acabamos de hacer Vuelvo otra vez Según la lectura Que acabamos de hacer Usted nota Que en el 5 Y los siguientes Versos Hasta el 10 Se trata De De agradar A Dios Ahora Ahora Ya después Vienen las peleas Con los enemigos Y por último Viene la victoria Entonces lo vamos a analizar A la luz de David Que es prototipo Figura de Cristo Bueno Pero me va a seguir Minuciosamente Con su mente atenta Hermano Porque esto es muy Diríamos muy profundo Si lo queremos Aplicar A la vida Actual Porque Si lo Lo ponemos Literal Pues hay cosas Que literalmente No pasan Al Nuevo Testamento Por ejemplo Por ejemplo Adulterio En el Antiguo Testamento Era un acto Fuera de Matrimonio Sexual Mire como pasa En el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento No es el acto Es El deseo La intención Está más profundo En el Nuevo Testamento Ya dice el Señor Ya adulteró El que piensa Hacerlo Ya adulteró En el Antiguo Testamento No castigaban a nadie Por pensar Hacer algo Sino hasta que lo hacía Entonces ahora La ley Nueva Del Espíritu Santo Va dirigida A quitar Las intenciones Ya no los hechos Porque al quitar Las intenciones Ya no hay hechos Bueno Más Más grande ¿No? Bueno Vamos a ver Por donde Ya no hay Ni por donde empezar Porque esto es tremendo Vería en el En el auto Platicando Con mi hermano Carlos Y Ahí Aún ahí Venían Todavía Otras cosas Que te apunté Ahí rápido Bueno Entonces vamos A A decir A leer Por aquí Hay lugar Hermanos Ah bueno Ya Dice Lo puse yo aquí ¿No? Lecciones Lecciones O aprendizajes Nuevos De lecciones Viejas Ese es el punto Del capítulo Díaz Que aclara El capítulo Díaz Entonces yo Yo quisiera Que fijara bien Su atención Para acá Si no va a perder Usted El meollo Del asunto Porque leerla No quedó Pero ni la uña Ni una uña Por eso es absurdo Querer Componer Al mundo Lo que hay que educar Es al Pueblo De Dios Para que de ejemplo Y pregone El reino No se va a meter Usted a educar Es como que Usted se metiera A educar Al vecino Al hijo del vecino Eduque primero A los suyos No voy a pegarme Catazos Al hijo Del frente Eso déjeselo A la policía Pero a los suyos Si no quiere Que la policía Le intervenga Usted Eduquenlos Bueno Pero eso es Extra Lo que estoy diciendo No es del tema El tema es Si todos Según el capítulo 10 Si todos Son salvos Entonces Del pueblo de Dios Y son salvos Si no No serían Del pueblo de Dios ¿Qué es El orden ahora? Fíjese que Empieza el capítulo Todos 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 Te lo leen en casa Todos 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 Salieron Todos Todos debieron Del mismo espíritu Todos Pasaron la nube Todos Todos comieron La misma comida espiritual Todos 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 Pero Ah Ahí está En una versión dice Pero Aquí dice Más De muchos De los que salieron Escapados No se agradó Dios Y los mató Al desierto Yo quiero que note Es pueblo de él No mató Egipcios Mató Hebreos ¿Por qué? Porque no le agradaron Entonces la figura es Si uno no agrada A Dios Ahora Ahora No va A entrar En la vida abundante De Canaán Si Entonces lo más importante Ahora Debe ser Agradar a Dios ¿Se recuerda usted Enoch? Enoch no agradaba a Dios Pero luego De repente Empezó a agradar a Dios Y tuvo testimonio Durante El corto tiempo De 300 años De que le agradó A Dios Y como él tuvo testimonio De que le agradó A Dios Esperó algo Fuera de serie Y que era Lo de fuera de serie El primero Que no muere Y lo trasladan Vivo Bueno Ahí está una lección vieja Miles de años Si nosotros No vamos a tener Testimonio De agradar a Dios Aquí No nos trasladan Como Enoch De la misma manera Que si Los de Los que salieron De Egipto Hebreos Al no agradar A Dios Los mataron En el desierto No conocieron Canaán Hermano Entonces van a haber Salvos Que no van a conocer La vida abundante Claro Y ojalá Que alguna vez La prueben Porque muchos Se van a morir Nunca la probaron Si le pudiéramos Preguntar A los Muertos Del desierto Del éxodo Que tal la vida Aquí en el desierto Peor que en Egipto Eso dirían O no Allá teníamos Por lo menos Sombra Aquí Puro Puro sol Arena Pruebas Luchas ¿No ha oído Usted Cristianos Por casualidad Que comentan Que estaban Mejor antes? ¿No ha oído Usted Esas platiquitas Hacía Soto Boche? Porque no se anima A decirlo A grito ¿Verdad? Yo no sé Por qué me metí A esto Antes yo ganaba Bien Ahora no gano Pero ni Las sonrisas De los hermanos Va Le dejemos eso A un lado Eso es extra También Mire Mire Miremoslo aquí Se puede Se puede perder La herencia terrenal Por no agradar A Dios El pródigo La perdió Por no agradar Al padre Es cierto Volvió Y le dieron Le dieron Más Pero esa ya No era la herencia De él La de él La perdió Más bien La desperdició Bueno Yo quiero Yo quiero que Hicemos La figura De David Yo la noté Porque es algo Tremendo 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 Con la autorización De que es una figura Según el capítulo Que acabo de leer Para que no me van a decir Después que Ah Las figuritas Del hermano No son figuritas Son figuras Que le van a sacar Todo el provecho Bueno Déjenme entonces Que le miremos En primer lugar En primer lugar Vamos a ver David Peleó con David Primero David Tuvo que superar A David Con razón Decía Un siervo De Dios Muy famoso Hace Del siglo 16 Yo le temo Más que al diablo Le temo Me temo A mí mismo Dijo Lo dijo En estas palabras Martín Lutero Yo le temo A Martín Más que al diablo Dijo Porque si Ni Martín Flojo No hubiera Habido Diablo Efectivo Lo dejemos A don Martín Ahí ya Si ya está Descansando Con el señor Nosotros Que estamos Luchando Tengámosle Más temor Al ego Por eso Le decía Pablo A Timoteo Cuídate A ti mismo Y después Cuida la doctrina Pero hay quienes Están cuidando Más la doctrina Y no se cuidan A sí mismos Y tienen Una doctrina Bella En la boca Y tienen Una vida Negra Alrededor De la boca Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Era más importante Cuidar La vida El testimonio Que estar Solo cuidando La doctrina Y viviendo De cabeza Sin autoridad Bueno David Primero Peleó Contra David Porque tenía Complejos Era Parece que no era Hijo Ni siquiera De matrimonio Lo tenían Como el Ni siquiera Como el séptimo Como el octavo No el octavo De Guatemala El octavo Hasta se le olvidó Al papá Llamarlo Para que Para presentarlo Como hijo Imagínese La humillación Sus hermanos Se burlaban De él Que cero De decir Sirviente El más El que nos Avergüenza Ahí En las montañas Nada más Con una Arpita Ni siquiera Cuida bien El ganado Etcétera Y él Era el que Arrancaba Las ovejas Capturadas Por los leones Y los osos Pero tampoco Andaba haciendo Aspaviento De eso Por eso Los hermanos No sabían De las hazañas De David Pero cuando Fueron a la guerra Sus hermanos Porque eran Los hábiles Él era El que no podía Por su edad Él no podía Ir a la guerra Fue el que salvó La batalla Por eso Ahí era Máxima Humillación Todavía Entonces Él estaba Acomplejado Y toda la Fobia De los hermanos De David Estoy hablando De la pelea Con nosotros mismos Que es la primera Ahora En este tiempo La pelea De David Con David Era ¿Valdré la pena yo? ¿Seré yo Algo Que valga La pena vivir? ¿No será Que yo soy Lo peor? Hasta Llegarse A creer Uno Que es inútil Esa es la Gran batalla Más grande Más grande Que la de Goliat Es más grande El ego Trastocado Que los Goliat De afuera Por eso La primera Presentación Del capítulo Diez De Primero de Corintios Entonces Agradar a Dios No lo No lo notó Salieron todos Bajo el favor De Dios De Egipto Pero no No la mayoría Le agradó De los Favorecidos Ahora imagínese Usted cómo Estará el mundo Si agradará Podrá alguna vez Agradar a Dios Por mucho Que le pongan Adornos Al mundo Por mucho Que eduquen Al Al del mundo Pues Al Impenitente Es como Naaman General De hazañas Grande Famoso Pero Leproso Podrán ser Los grandes Admirados Del mundo Los del mundo Pero leprosos Condenados A muerte Quiere decir De qué le sirven Las glorias Esas en la tumba ¿Verdad? Bueno Hay mucho Aquí La batalla De David Con David Lo capacitó O lo capacitaría Si vencía Para las siguientes Batallas ¿Por qué queremos Nosotros hermanos Ganar Batallas externas Sin ganar La de adentro No has vencido Tu ego ¿Qué vas a hacer Con lo de afuera? Imagínate Por eso Aún nosotros Los líderes cristianos ¿Por qué somos líderes? Bueno No somos líderes Si Dios no nos ha puesto Pero Muchos se hacen líderes O se hacen Los líderes Pero digamos Digamos Haciendo un autoexamen Cada uno ¿Por qué Quiero yo Que el mensaje Llegue a todo el mundo? ¿Por qué quieres tú Predicar? ¿Por tu ego? ¿Para realizarte? ¿Para que te miren? ¿Para que vean Que eres mejor Que otros? ¿O realmente Eres un siervo Que Dios Te ha llamado Y Que hay que Pregunar al rey ¿No? Bajo Tribulaciones Es necesario Es necesario Que a través De Tribulaciones Intervas O la gran Tribulación Eso ya es externo Para los que les toque Entremos en el reino Así que Este tiempo La batalla Va a empezar Espiritual Hermano Ese es un hecho No, 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 no Busque No le de vueltas No le busque Tres pies Al gato Es necesario Que bajo Batallas Bajo Asedio Bajo Oposición Bajo Todo lo que hay Tribulaciones Sufrimientos O Tribulación Grande A los que les toque Entrar en el reino Entonces No estamos En un periodo De aplauso No estamos En un periodo De De quedar bien Con la gente Estamos en un periodo De Luchar Con nosotros Primero Por eso El Señor Vino Para Para Deshacer Las obras De pecado En nosotros Primero Antes que arreglar El mundo Ahora los hombres Quieren cogerlo Al revés Ellos quieren arreglar Del mundo Y aunque no arreglen El alma Aunque no arreglen Al hombre Y eso es obvio Que Cómo podemos arreglar La comunidad Cómo podemos arreglar Un rompecabezas Todo Si no están Las piezas cabales Siempre va a quedar Algo ahí Que no No concuerdan Cómo queremos arreglar La figura Del rompecabezas Sin arreglar Las piezas Lógico Ahora Vamos a arreglar El mundo No digamos Un país Chiquito Grande Vamos a arreglar El mundo Cómo Poniendo Un Gobernante Mundial Pero Leproso Y con Leproso Una Leprosería Mejor Pongan Un Leproconio Cómo Lo van a arreglar No, no, no Pero yo Si voy a arreglar Este pedacito Que me tocó Ni tu casa Arreglas Voy más Ni tú mismo Te dominas Ah, pero Mis hijos Deben de Portarse bien No, no, no No, no Vayamos por las ramas Les voy a contar La anécdota De la culebra De la culebra Madre Y las culebritas Ya la conté Con los Ya se están riendo Por ahí Algunos pastores La culebra Como no se veía En el espejo Tenía culebritas Que caminaban Muy feo Se arqueaban Las culebritas Dijo esta mamá Culebra Dijo Ah, estos Mis hijos Que feo Caminan Les voy a enseñar Las reuniones A todas las culebritas Y está atenta A las culebritas Viendo a la culebrota Madre Le dijo Miren ustedes Caminan muy feo Es porque No se han visto Ustedes Y como es mamá Miren Les voy a dar Una demostración Como es Empezó a caer Hace la mamá Así se camina Dijo Mamá Pero si así Caminamos nosotros Vamos a ver Prueben Ay que feo No, no, no Así miren Igualito Eso es el hombre Queriendo arreglar Su comunidad Miren Haga cuentas ¿Ya arregló Siquiera Las chamarras De su cama? ¿Por qué Quiere arreglar Las camas Del hotel? Si su cama La deja así Toda De lado Y quiere ser Usted una buena Mucama En el hotel Donde está empleado O a lo mejor Arregla mejor Las del hotel Pero note Primero nosotros Primero nosotros David Si no llega Preparado Bajo la unción Eso fue El problema Que Samuel Ungió a David Y no a los otros Hermanos Por eso los hermanos Se burlaban de él Era ardor ¿Cómo es posible? Dirían los hermanos De David Que no me ungieron A mí Dice Si yo soy Eran hermosos Los hermanos de David Enormes Altos Y va llegando El otro Todo despartajado Con una onda Aquí Mano Y con los pantalones Medio rotos Tal vez no dio tiempo Ni de pasarse A bañar Y se lo pone Enfrente a Samuel Y dijo Samuel Ay Dios mío De todos había dicho Samuel Este es Este es Hermosos Perfumados Elegantes Sonrientes Y David Era que Ni siquiera Sabía por dónde Entrar Dijo No, no Este no es Y el Espíritu Dijo Ese es Bueno Lo que quiero sacar En claro Es que entonces Es más importante Agradar a Dios Que a los hombres Ya ves Samuel rompió El cuenco En la cabeza De David Y él fue ungido A pesar de que Samuel se había equivocado Siete veces El profeta De Dios El vidente ¿Qué será de nosotros Que ni a videntes Llegamos? Imagínese usted Que Samuel no fallaba Hermano Ese siempre Lo que dice Se cumple Y ahí falló Siete veces Si no es El Espíritu De Dios Que le dice Ese no es Ese no es Siete veces Y le dijo Ese es No lo unge O sea Que nosotros Los hombres Ponemos A los que No debemos Poner Por eso Dice Una porción Bíblica Pusiste Príncipes Yo no lo supe Dice Dios Claro Dios todo lo sabe Pero está Dando a entender Que ni siquiera Le preguntaron Antes Se ponían Las manos Sobre los ministros Bajo ayuno Y impacto Del Espíritu Con profecía Y todo Ahora Ni si hay una Ni profecía Ni manos Ni nada Se van En puro pelo Los ministros No va Tomará mal Porque eso Sucederá En cualquier Parte Menos aquí El otro día Me dijo Una persona Hermano ¿Quién estará Fallando Si el que Lo mandaron Mal mandado O el que Lo mandó Yo le tuve Que contestar Porque yo sabía Por qué venía La preguntita Esa Yo le tuve Que decir A ese Fulano Le dije Pues el señor Mandó a Luzbel Y se le hizo Diablo ¿Quién tuvo La culpa Le dije Ya no preguntó Más Todavía no Yo creo que Ya ni volvió Como cuando usted Bautiza a una persona ¿Qué sabe usted Si al fin Porque Se necesita mucho Descendimiento Y todo ¿Qué sabe usted Si al fin Y al cabo Ese está Sinceramente Convertido O no Usted lo bautiza A él De ahí Para adelante Con Dios Pero usted No es culpable A menos que La sabiendas Usted lo bautiza Sabiendo que es un Engañador Usted lo bautiza Bueno También esto es extra Bien Agradar a Dios Versos 5 10 1 Corintios 10 Es lo primordial Es lo primordial Victorias internas ¿Cuánta gente Hermano estará En derrota interna Predicando victorias? ¿Cuánta gente Estará Dando instrucciones De cómo se gana Cuando ellos Están perdidos Adentro Cualquier parecido Es mera casualidad Decir que usted Conozca algo Pues Fueron postrados En el desierto Porque no Agradaron A Dios Dejaron de ser hijos No Eran hebreos Murieron Cadáveres hebreos Eran cadáveres hebreos Cadáveres hebreos Pero hebreos Pero no conocieron Canaán No conocieron El reposo De Dios No conocieron La vida abundante No conocieron Yo le decía La otra vez Imaginándolo ¿Verdad? Vamos a llegar al cielo Y usted va a estar A la Va a tener vecinos Va a tener vecinos Y le va a decir A usted Al vecino Mira ¿Y dónde viviste Vos en la tierra Allá? Ayuda De puro Shiel A usted Para decir algo ¿Verdad?